Música Siempre con mira de preservar, conservar, restaurar y proteger el medio ambiente y los recursos naturales Sí, aquí ha habido una tala donde se hay unos 48 árboles cortados de las especies de agrumo, amapola, entre otros Además violando los 30 metros del río en alguna parte Sevicos Ya vamos a proceder para que el señor sea sometido a la acción de la justicia O en su defecto pagar una sanción administrativa La dueña no está aquí, dice el señor que es una española, que él está en representación Por eso lo vamos a invitar a que pase por la oficina para tomar las medidas Música